Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy, amigos, ha salido información oficial sobre el PSOE 2018. Sí, como estáis escuchando. Aparte, también han puesto un teaser trailer que dura... A ver, dura poquito, un minuto, un minuto 15 o 20 segundos, creo. Que, por cierto, os lo voy a dejar en la descripción de este mismo vídeo. Y vais a flipar. ¿Cómo se ve todo? Simplemente brutal. Y es que, o sea, hay momentos que digo, ¿eso es real? ¿Es el juego? Pero, vamos, es épico. Y bueno, pues en el vídeo yo os voy a mostrar imágenes y voy a ir comentando todo lo que se ha ido diciendo a lo largo del día. Porque es que no paran de decir cosas que... Adam Batty, el Twitter oficial de ProBulls on Soccer, en fin. Es simplemente brutal todo lo que se está diciendo. Y lo que vamos a ver en el próximo PSOE 2018 va a ser épico. O sea, se viene un juego. No, un juego no. Un juegazo en mayúsculas, chavales. Simplemente brutal. Así que, venga, sin más y dicho esto, empezamos el vídeo. Bueno, chavales, como primer punto deciros que el juego será lanzado de manera oficial entre el 13 y el 15 de septiembre. Además, el juego ya se puede reservar. Sí, como estáis escuchando, o sea, los que seáis de PlayStation o de Xbox e incluso de PC, ya podéis reservar el juego. También deciros que los usuarios de Play 3 y de Xbox 360 estáis de enhorabuena porque el juego también va a salir para la antigua generación. Además, esto ya lo había comentado en algún que otro vídeo, en algún que otro directo, que yo estaba completamente seguro de que el PSOE 2018 iba a salir para la antigua generación. Y no me he equivocado, ¿vale? No me he equivocado. Y además, chapó por Konami porque se ha acordado de que hay muchas personas, hay muchísima gente que aún sigue jugando en la antigua generación. Así que este año vais a tener Pro Evolution Soccer en todas las consolas, tanto las de ahora como las de antes. Como segundo punto, y muy importante deciros, y ya es confirmado de manera oficial, que la versión de PC será exactamente igual gráficamente que la Play 4 y que la Xbox One. Es decir, que la nueva generación surce. No sé por qué te enrolla tanto. Así que por fin, después de unos tres añitos con una versión híbrida, que así es como le llamaba Konami a la versión de PC, tenemos una versión de PC en condiciones. Como Dios manda, y esto la verdad es que va a dar mucho que hablar y va a molar mucho porque los usuarios de PC por fin van a jugar a un juego pues como querían, con gráficos, no sé si serán 4K finalmente, pero hay gente que tiene un pepino de PC, que le gustan mucho los juegos de fútbol. Yo conozco colegas que tienen ganas de jugar a un buen juego de fútbol en PC y este año por fin lo van a poder hacer con el PSOE 2018, ¿vale? Bueno chavales, ahora nos metemos en lo que se ha ido comentando sobre el juego, sobre lo que va a atraer, las novedades y demás. Eso es lo que se ha comentado hoy y yo os lo voy a leer. Lo he traducido, lo he visto en inglés y lo he traducido con el Google Traductor, así que me ha quedado más o menos decente. Y bueno, pues la verdad es que pinta muy 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 interesante, como por ejemplo en el gameplay, la calidad de juego de renombre mundial ha sido finalmente afinada, incluyendo un ritmo de juego más realista. Ya os digo, o sea, si el PSOE 2017, para mí la jugabilidad era simplemente brutal, este PSOE 2018 yo creo que han conseguido algo épico. Además, en el último tuit que he visto de Adam Batty, que es el máximo responsable de Konami, comentaba que él mismo se sorprendía de lo que ha conseguido en tan solo un añito. Así que ojito al asunto. Luego chavales, al parecer la escena de entrada, y esto es algo que me ha gustado bastante, va a ser recreada como en la vida real. O sea, como se ve cuando vemos un partido en el Camp Nou o en el Borussia Dortmund, entre otros. O sea, lo que es hablando con los equipos partners. Así que yo creo que ya no tendremos la típica escena de entrada que veamos desde el PSOE 2013, que era un copy-paste del 13, 14, 15, 16, 17. Así que dependiendo de dónde juguemos, lógicamente si es un equipo partner, como el Barça, Borussia Dortmund, entre otros, parece ser que vamos a ver todo como es en la vida real. Así que esto pinta muy, muy, muy bien. Luego, el tema de... de online. Que esto es muy importante, esto es algo que yo quería ver, a ver qué pasa. Y parece ser que van a incluir cositas muy interesantes. En el caso de la PS League, se va a poder competir desde el principio. O sea, no como este año, que hemos tenido que esperarnos cuantos meses. Pues este año vamos a competir desde el principio. Y van a incluir modos de juego en MyClub. En fin, muchas cosas interesantes. También deciros que van a incluir un modo que tenía el PS6 y el PS2008, si no recuerdo mal. Que era el Match Selection, alguna cosa así, que te emparejaba con equipos. Yo la verdad es que creo que no he jugado nunca a ese modo de juego, porque yo siempre he jugado con los colegas. Pero sí que es cierto que esto es algo que lo había visto en PS6 y en PS2008. Y ya nunca más se volvió a saber nada de ese modo de juego. Y al parecer, lo van a incluir en este PS2018. Así que pinta muy, muy bien. Continuamos con el modo en línea, chavales. Que la verdad, pinta muy, muy bien. Como por ejemplo, han puesto un modo de juego. Bueno, de hecho van a poner un modo de juego que es cooperativo. O sea, jugar 2 contra 2 o 3 contra 3. Aparte del 1 contra 1. La verdad es que esto es maravilloso. O sea, imaginaos que yo, pues, yo que sé, juego con alguno de vosotros. Los juntamos 2, jugamos contra otros 2 o 3 contra 3. Y si aparte de esto hay competiciones, la verdad es que pinta brutal. Así que espero que los LINE este año esté muy bien. Espero que hayan mejorado la conexión. Porque van a poner cosas interesantes en línea. Y va a ser muy, muy divertido, chavales. Así que preparaos que, vamos, esto pinta brutal. Bueno, chavales, ahora os voy a comentar cositas sobre la Liga Master. Bueno, cositas. Se han comentado 2 o 3 cosillas, nada más. Pero lo que han comentado pinta muy, muy bien. Por fin tenemos información sobre los modos offline. En este caso, Liga Master. Sobre Become a Legend no han comentado nada. Pero, por ejemplo, en el caso de Liga Master van a incluir torneos de pretemporada. Algo que está muy, muy, muy bien. Luego, el sistema de transferencia ha sido mejorado. Ya tocaba, macho. Porque había cositas en el PS 2017 que decían. Pero, ¿cómo me estás contando? Esto no puede ser. O sea, no puede ser que este jugador esté aquí. ¿Vale? Pero aún ha sido mejorado. Y, aparte de esto, también han incluido entrevistas antes del partido. Por lo que quiere decir que veremos más cinemáticas. Pinta muy, muy bien. Dándole más realismo a este pedazo de modo de juego. Que lleva desde, vamos, desde que prácticamente está Pro Evolution Soccer. Y que no podían dejarlo de lado. Al igual que Become a Legend. No se ha comentado nada sobre Become a Legend. Pero tiene toda la pinta de que también va a ser tremendamente mejorado. Así que, chavales, estad muy atentos. Porque estoy seguro que a lo largo de los días, semanas y meses. Bueno, meses tampoco mucho. Porque en cuestión de cuatro meses sale el juego. Pero en semanas tendremos más noticias sobre los modos offline. ¿Vale? O sea, yo era algo que pedía. Que no se enfocaran siempre en el online. Que se enfoquen también en el offline. Que mucha gente juega offline. Liga Master, Become a Legend. Y son modos de juego que no se pueden dejar de lado. Así que la cosa pinta muy, muy, muy bien. Luego, chavales, hay muchos detalles. No sé si lo habéis visto o si lo vais a ver ahora lo que es el tráiler. Hay muchos detalles. Como, por ejemplo, los tatuajes. Sí, los tatuajes de los jugadores van a estar al menos los jugadores del FC Barcelona. Se ve a Luis Suárez claramente con el tatuaje. Incluso en los dedos se ven los tatuajes. Unos detalles muy buenos. Y yo pienso, si esto está, es posible que en el menú edición se puedan incluir tatuajes. Imaginaos que tú creas a un personaje. Por ejemplo, en Become a Legend. Tú te creas a un personaje y le puedes añadir tatuajes. Tatuajes que tengan determinados lo que es el juego. O tú, por ejemplo, le metas una imagen. Yo, esto ya son cosas que ya me estoy emparanoyando. Pero tú imagínate que con una imagen la metes en el USB. Lo pones en la Play 4, en este caso. Y lo puedas añadir al juego. Y con esa imagen tú creas el tatuaje. En fin, que se puedan hacer estas cosas ya pinta muy bien. Pero ya se me ha ido un poco la olla. Se me ha ido un poco la olla. Yo lo sé. He empezado a hablar del tatuaje de Luis Suárez. Y se me ha ido porque es que me ha venido a la mente eso. Que puede ser. O sea, imaginaos que es así. Porque el modo de edición siempre sorprende. Y puede sorprender con el tema de los tatuajes. Pero bueno, lo que es hablando del juego. Luis Suárez. Y seguramente pues creo que también lo he visto en Messi. Sale con el tatuaje Neymar, por supuesto. Ya salía este año. Pero hay muchos detalles impresionantes. Y luego pues lo que es hablando un poquito del teaser trailer. Pues la verdad es que pinta muy bien. Hay imágenes que yo he dicho. Hostia, pues esto parece real. O sea, el público está muy bien recreado. Ya no se ve tan... No papel, pero no se ve tan muñecajo. Como hasta ahora. En el PSO 2017 aún se veía un poquito muñecajo. Se ve más moldeado todo. Mejor... Yo creo que incluso he visto. Por lo que he visto así rápidamente. Porque claro, son imágenes muy rápidas. Pero lo que he visto es que cada uno tiene su movimiento. Y esto está muy bien. Esto está muy bien. La verdad que aunque no te esté... Yo al menos no estoy jugando. Y me estoy fijando en el público, ¿no? Pero yo que sé. Cuando celebras un gol. Pues sí que es cierto que a veces te fijan uno y otro. Y la verdad que esto ha sido... Ha sido mejorado. Y la verdad es que pinta muy bien. Son cosas secundarias, al menos para mí. Pero, joder. Si lo añaden en plan que vamos a hacerlo todo más realista. La verdad es que pinta maravillosamente bien. En fin, chavales. Que... Poco más puedo decir lo que he salido comentando. De hecho, cuando estoy grabando este vídeo. Pues se están comentando cosas aún. Y... Seguramente cuando haga este vídeo. Pues habrán salido más cositas. Más información. Aunque yo he querido hacer este vídeo lo más... Lo más interesante, entre comillas. Aunque todo ha sido interesante porque van saliendo cosas. De hecho, creo que también he visto que al parecer van a incluir la nueva normativa que ha puesto FIFA. A la hora de sacar desde el centro del campo. Puedes hacerlo con un jugador y no con dos. Esto por lo visto parece ser que también va a estar. En fin, muchos detalles interesantes que ya os digo, pues... A lo largo de los días, semanas, veremos viendo. Y por supuesto, os iré trayendo los vídeos. Así que bueno, ahora sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios qué os parece todo lo que os he comentado. Y sin más, vuelvo a repetir. O sea, en la descripción de este mismo vídeo tenéis un enlace para que le podáis echar un vistazo. Si no lo habéis visto, al teaser trailer del PS 2018. Así que chavales, ahora sí, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo.